Un Shabbat libre tú serás Un Shabbat y gozo tú tendrás Con danza y canto alabar Al cielo tú subirás La verdad hoy brillará Vengan todos a cantar Un Shabbat libre tú serás Un Shabbat y gozo tú tendrás Con danza y canto alabar Al cielo tú subirás La verdad hoy brillará Vengan todos a cantar Era viernes tarde ya cuando al muro llegó Su primera experiencia sin habla lo dejó Estuvo ahí en silencio De pronto se sonrió Sus ojos reflejaban emoción Hombres ahí danzaban con todo el corazón Cantaban tan alegres al eterno esta canción Agradeciendo a él por darles Por darles de su paz Descanso, regocijo el día de Shabbat Un Shabbat libre tú serás Un Shabbat libre tú serás Un Shabbat y gozo tú tendrás Con danza y canto alabar Al cielo tú subirás La verdad hoy brillará Vengan todos a cantar Vengan todos a cantar Un Shabbat libre tú serás Un Shabbat libre tú serás Un Shabbat y gozo tú tendrás Con danza y canto alabar Al cielo tú subirás La verdad hoy brillará La verdad hoy brillará Vengan todos a cantar Dije, ¿qué tal amigo? Muy sorprendido estás Me dijo sí Y no sé cómo explicar Yo sé que soy judío Mi bar mitzvá cumplí Pero un Shabbat en casa Así nunca viví Quiso unirse a nosotros Pasar más tiempo aquí Mucho iba aprendiendo En total éxtasis Otro Shabbat llegó Y más lo confirmó Aquí pertenecía Y su corazón cantó Un Shabbat libre tú serás Un Shabbat y gozo tú tendrás Con danza y canto alabar Al cielo tú subirás La verdad hoy brillará Vengan todos a cantar Un Shabbat libre tú serás 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 Vengan todos a cantar Al cielo tú subirás La verdad hoy brillará Vengan todos a cantar Un tesoro encontró y su vida cambió Una nueva familia a todos transformó Cada día aprendían los caminos de Adonai Llevando el mensaje del Shabbat Cada viernes sin falta al muro suele ir Invitan siempre a alguien para así compartir Y todos siempre unidos podremos enseñar El canto que nos da libertad Un Shabbat libre tú serás Un Shabbat y gozo tú tendrás Con danza y canto alabar Al cielo tú subirás La verdad hoy brillará Vengan todos a cantar Un Shabbat ¡Gracias! Shabbat shalom a todos Estamos muy felices porque ha llegado el Shabbat Ha sido una semana cansada, una semana de muchas cosas Pero estamos muy alegres porque el Shabbat ha llegado El momento de alegrarnos Aunque la semana sea triste, el Shabbat nos hemos de alegrar Porque es el día apartado de nuestro Abayabue Es un día que tenemos que anhelar Un día que tenemos que esperar y gozarnos de nuevo Así que vamos a dar inicio como siempre Al arrancar una muer haciendo sonar el Shofar ¡Amén! ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 Amén. Shema Yisroel, Adonai Eloheinu, Shema Yisroel, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu. Baruchikamon, Baruchikamon, Leona, Bae. Baruchikamon, Baruchikamon, Leona, Bae. Baruchikamon, Baruchikamon, Leona, Bae. Baruchikamon, 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 Leona, Bae. Baruchikamon, Baruchikamon, Leona, Bae. Baruchikamon, 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 Bar El corazón de un alma judía, rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No estará perdida la esperanza, la esperanza de dos mil años, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Tzio y Jerusalén. De ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Tzio y Jerusalén. No estará perdida la esperanza, la tierra de Tzio y Jerusalén. No estará perdida la esperanza, la tierra de Tzio y Jerusalén. No estará perdida la esperanza, la tierra de Tzio y Jerusalén. No estará perdida la esperanza, la tierra de Tzio y Jerusalén. Amén. Amén. Y parte de la intención de un Shabbat es repostar, es disfrutar un día, es llevarse el shalom, llevarse el gozo del gozo de saber que tenemos un Elohim que tiene cuidado de nosotros. El shalom realmente requiere un poquito de moná, no viene por sí solo, requieren confiar, requieren que confiemos en alguien que tiene precaución y cuidado de todo. Así que nuestro Elohim ponga shalom en su vida. No estará perdida la esperanza, la tierra de Tzio y Jerusalén. Malacheya shalom, Malacheya el león. Mimelech, Malcheyam lajim, Akadosh Barujun. Barujunile shalom, Malacheya shalom, Malacheya el león. Mimelech, Malacheyam lajim, Akadosh Barujun. Mimelech, Malacheya shalom, Malacheya shalom, Malacheya el león. Mimelech, Malcheyam lajim, Akadosh Barujun. Mimelech, Malacheya shalom, Malacheya shalom, Malacheya shalom, Malacheya el león. Mimelech, Malacheya el león. Mimelech, Malacheya el león. Barjunile shalom, malajeya shalom, malajeya shalom, malajeya león Mimelech, malajeya brajim, akadosh baruj Seirgen shalom, malajeya shalom, malajeya shalom, malajeya león Mimelech, malajeya brajim, akadosh baruj Akadosh baruj Amén, akadosh baruj Bendito sea el nombre de nuestro Abba Yahweh Bendito sea su nombre, bendito sea este día El día apartado para nuestro Elohim Yahweh Amén amada familia, continuamos con el ceder Vamos a dar la bendición del Agafin Amén La paz sea con ustedes, malajeya que ministran Malajeya de lo más alto, quien es el rey El rey de reyes, el kadosh Bendito es el Amén 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 Repentamos todos, bendito eres tú Yahweh nuestro Elohim Rey del universo Que provees el fruto de la vida Amén Y decimos todos Lejain Por la vida Y lo tomamos de dos árboles Amén 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 Mi mamá de esposa me ayuda acá Amén A cada dos pa'l Ya no me alejen Mala que ya sabe Mala que ya sabe Así que No me corrompo Amén, amén Este es una señal El pan de Shabbat Es bien conocido como Bueno, el lejen El lejen de Shabbat Conocido también como ¿Cómo le llaman a mi vida? La Ya mi hermana esposa Nos ha instruido En lo que es realmente el halá Este sería el lejen de Shabbat Y se hacen dos pancitos Pues por varias representaciones Una por la casa de Israel Y la casa de Yahudá Por eso cada uno de los pancitos Tiene seis trenzas Porque representan a cada una De las doce tribus Y de las dos casas Y pues tiene mucha representación Que se hicieran dos hileras Cada uno Por eso cada pancita Cada hogaza se prepara Con seis hileras Algunos se acostumbran A hacerla de tres Pero a la luz de la Torah Son seis hileras Cada hogaza Dos hogazas Representando como lo dijo Nuestro donai Seis hileras En dos Dos a un lado Dos Perdón Seis hileras a un lado Y se hileras al otro Y ahí queda Ya la tuya Amén, amén Amén Vamos a pasar acá a repartir ¿Qué pasa? amén y decimos todos bendito eres tú Yahweh nuestro Elohim Rey del Universo que sacas el pan de la tierra come hijo mío de la miel porque es dulce y el panal es dulce a tu paladar así será tu Neshama el conocimiento de la sabiduría si la hallaréis tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada amén Amén Amados, sin darle más Voy a pasarle el tiempo a mi amada esposa Para que ella nos lleve Que el Abba traiga Mucha sabiduría y mucho conocimiento Para nosotros, que podamos entender Lo que él trae para nuestras vidas Y que mi amada esposa pueda ser una herramienta Fiel de la palabra de nuestro Elohim Amén Mis amados, ustedes nos indican Si se escucha bien Shabbat Shalom Bueno, un saludo enorme Hasta Cuba, nuestro Aja Abraham Reyes Quien nos está sintonizando Bueno, que acomodan por ahí la cámara Un enorme shalom A nuestra Jot Vilma Figueroa Elisheva Figueroa Hasta Chalchuapa Un abrazo para Mis sobrinos amados, preciosos, encantadoras Querencita y Baracito Que los amo mucho Jot Cristal y su amado Ish Marlon Gómez Que nos sintonizan desde el centro de Santa Ana Bueno, seguimos saludando A nuestro A Francisco también Que nos está sintonizando hoy desde su casita Un saludo enorme a quienes más A nuestro A Peter Rusconi Que nos sintoniza desde Washington, Estados Unidos Y a cada uno de los que se ha conectado ahí Un enorme shalom ¿Qué significa shalom? Para aquellos que por primera vez Escuchan esta palabra O que la escuchan y dicen Pero ¿Por qué dicen shalom? ¿Por qué no dicen bendiciones? ¿Por qué no dicen otra expresión? Y es que la connotación en el Ruach Desde el Espíritu Que imprime la palabra shalom Wow, es sorprendente Es grande Trasciende la atmósfera De lo que podría ser la capacidad De nuestro cerebro ¿Sabe por qué? Porque no solamente le está diciendo Que tenga paz Sino que le está diciendo Que tenga tranquilidad Que tenga gozo Mire, tiene tanto significado Es la palabra shalom Que no solamente se encierra En decir Ay, te tengas una bendición Va más allá de eso Va realmente a cumplir El propósito de aquello que conocemos Como Esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Y que no importa Tu circunstancia O las circunstancias Que estemos atravesando Tenemos la capacidad En nuestro Adonai De mantener ese gozo Y ese shalom No importa lo que hayamos pasado En la semana Sabemos que hay una hatigba Hay una esperanza Al amanecer Hay una hatigba Hay una esperanza En Yom Shabbat Amén Sean bienvenidos todos Todos, todos De verdad Que gozo enorme Dice nuestra Hot Tristal Shabbat Shalom Mishpaha Amados Vamos a pedirlos Que nos ayuden A compartir ustedes Este link En los diferentes grupos Que se encuentran Por ahí en las redes sociales De Facebook Hay grupos Que se llaman Siguiendo a Mashiach Sinoja Torá Etcétera Bueno Hay tantos grupos Vayan y compártelos Por favor Compártan Para que podamos llegar A otras vidas Compártanlo en sus redes Que este es tiempo De dar a conocer La Emet Dar a conocer La Torá De nuestro Abba Y Agüe Sin más preámbulo Todo esto Mis amados Bueno Vamos a inclinarnos Vamos a elevar Nuestras manos Y vamos a aclamar A nuestro Padre Celestial Eterno Elohim Yahweh Para que nos guíe Y nos dé sabiduría Bienvenidos Los que estén acá Presentes También Les amamos mucho Qué bueno que están acá Amén Y vamos a decir Baruchata Adonai Eloheinu Meleja Olan Bendito eres tú Adonai Lo mismo es El Rey del Universo Arrabá Porque estamos en este tiempo En esta muerte Hemos llegado Gozosos Con Sinjá A pesar de las circunstancias Estamos acá En este día Sacados En este día Apartado Aprendiendo De tu palabra Abba Amdícomo de mi humanidad De mi naturaleza De lo que tenga que ver conmigo Y te pido y te clamo Encarecidamente Que Dios solo sea Un instrumento en tus manos Como el barro En manos del alfarero Que seas realmente tú hablando A cada uno de los que ha de sintonizar De los que estará sintonizando A los que estará escuchando En repetición Elohim Tú eres bello Eres hermoso Damos la bienvenida Con todo nuestro corazón Y nuestra Neshama A este lugar Bienvenido Ruach HaKodesh Bienvenido Yeshua HaMashia Hagan Su voluntad En nuestras vidas Preparamos nuestro corazón Para que sea tu voluntad Preparamos nuestra mente Y nuestra Neshama Para que a su tiempo Cada palabra que recibamos Disfrute del ciento por uno Y sea así cumplida Las promesas de la palabra En nuestras vidas Y nuestras familias Meshay Yeshua HaMashia Amén Y Amén Excelente Bueno Vamos a ver si me acerco Creo que estamos bien así ¿Verdad? Estamos bien ¿Se escucha bien mis amados? No se escucha Porque por ahí me dicen Que mi timbre de voz Hace que se pierda Se pierde el sonido Entonces Tengo que mantener Que esto es más el timbre ¿Verdad? Ecuanimidad En la forma de hablar No, aquí se escucha Y aquí no se pierde Excelente Miren que aquí Andamos llenos de sin Llenos de gozo En el yom de ahora En el día de ahora Porque es Shabbat Y dice que en Shabbat Tenemos que gozarnos Sí o sí Así que Haga lo que sea necesario Para gozarse este día Bueno Vamos con la segunda parte ¿De qué? De la letra B En el aprendizaje De Sheth Rahim Amén ¿Alguien quiere decirnos Por ahí de los que He estado asistiendo Alguien de los que He estado asistiendo Y ha escuchado La enseñanza Los significados De la letra B Alguien nos quiere Alguien más Quiere decirnos ¿A dónde encontramos La letra B En qué pasú En qué pere De qué libro De qué saber Encontramos El estudio Que hoy vamos a tener Vamos a dar tiempo ahí Shalom Shalom Mi aj Walter Morán Un abrazo enorme Les amamos mucho Besos y abrazos Para su hija Le amamos Grandemente En verdad Ay De esta seña Shalom Nos alegra Que estén sintonizando Hasta donde están En su casita También Ayúdenos a compartir En las redes Esos muros Con los contactos Y en los grupos Que ustedes se encuentren Ayúdenos a compartir Amén A ver ¿Alguien quiere comentar? Si no Damos entrada Dice nuestra Jotelisheva Si se oye bien Mi amada Ajot Toda Rabá Toda Excelente Bueno Decíamos La vez anterior Que íbamos a estudiar Y continuamos El estudio En Mishley 31 Usted lo conoce Como Proverbios 31 El Pazuk ¿Cuál Pazuk chicas? ¿Are you sure? El 15 Ya entramos Al 15 Y en el Pazuk 15 Pazuk significa Verso Este En ese Pazuk Encontramos Lo siguiente Vamos a ver A ver si ponemos Ahí el Pazuk Me va a cachar Excelente Vamos a pedirle Aquí a la Jota Ahorita nos lo va a leer En español A ver No Estamos haciéndole Una broma Se los vamos a leer Si lo va a leer ¿Verdad? Vamos a ver Mishley 31 Búscalo por ahí Para que usted vea De dónde estamos Estudiando Y cómo es El estudio Que haremos Desde la perspectiva Hebrea ¿Por qué? Lo volvemos a repetir Va a ser necesario Mientras haya uno nuevo Sintonizando Y algunos que están Comenzando Es necesario Este Vamos a Hay micrófono por ahí Para Jotarita Es necesario Explicarlo Por amor a los nuevecitos ¿Qué significa? Desde la perspectiva Hebrea Simple y sencillamente Porque Las escrituras Fueron dadas En Hebreo Y Si sabemos Que fueron escritas En hebreo Pues obviamente Algo nos Estamos Perdiendo Y nosotros Queremos De otra Óptica Bajo la cual No fueron Escritas Y el mensaje No termina De llegar Tal cual A nuestras vidas Adelante Con todo el volumen Del mundo Del mundo Ahí El 15 Amén Excelente Ahí está Miren Dice Se levanta Cuando aún es Del aila De noche Y da su porción A su casa Y ordena Sus muchachas Excelente Vamos a ver En Como está En la fonética De hebreo El Shabbat Pasado Estudiamos Las primeras Dos palabras Y veíamos Cuán importante Es entender El mensaje Tal cual fue Escrito en hebreo Y empezamos A entender Que es El mensaje Encriptado Que hay Para nuestras vidas Porque estamos Estudiando El Shabbat Porque los que Conocen Verdaderamente Cómo se debe Celebrar Un Shabbat Saben que En Shabbat Se le da La verajá A la mujer Y la verajá Que se le da Es el de Mishley 31 Del 10 Al ¿Cuál? Del 10 Al 31 Entonces No podemos Ir Y repetir Algo Creyendo Que ya lo sabemos Y lo entendemos Necesitamos Comprenderlo A profundidad Para saber Qué es lo que Declaramos Qué es lo que Nos estamos Diciendo O nos están Diciendo Qué es lo que Baja por medio De esas palabras Para nuestro corazón Amén Amén Shabbat Shalom Y al Walter Amén Dice entonces Amén Las primeras palabras Que veíamos Cuáles eran Mis amados Ajá Batajón Y Laila ¿Sí? Esas eran las primeras Letras Que Palabras Que veíamos Así que Por acá Vamos a ver Si alguien me ayuda Rapidito O alguien quiere Escribir Aportar Allá del otro lado ¿Qué se recuerda Que aprendimos El Shabbat Pasado? Sin pena Todos nos equivocamos Lo importante Es todos Aprender Ajá ¿Qué aprendimos El Shabbat Pasado? Amén Ajá Fuerte Ahí con el micrófono Amén Sí, sí Excelente Fuerte Excelente Así es Cuando ya estudiamos Veíamos la primer palabra Takam Que ya la leímos En Va Takam Empieza con la Con la letra Vav Vav Mishley 31 Es el acróstico De El alefato hebreo Entonces Vav Ya explicamos Que significa Takam Takam Su raíz Viene de la palabra Kum Que significa Levantarse Afirmarse Despertar Establecerse Resucitar Permanecer De pie Y luego veíamos La palabra Laila Traducida como Noche Pero su raíz Es Lail Y llama la atención Que Lail Significa Adversidad Entonces Este texto Nos está diciendo Que la mujer Tiene Y no solo La mujer También el hombre Tiene la capacidad De permanecer De pie Firme De levantarse Aún En la adversidad Cuán importante Es aprenderlo Desde la perspectiva Hebrea Y no simplemente Como Ah Lo que se lee Así por encima De una traducción Como tal Amén Y decíamos Que en esta ocasión Este Shabbat Estudiaríamos Las siguientes Dos palabras Porque nos enfocaríamos En cuatro Entonces Entonces la siguiente Palabra Es Y la tercera Palabra Batitén Batitén O titén Viene Dada de la raíz Natal ¿Qué significa? Dar Afirmar Atribuir Ceder Colocar Dedicar Miren está Comerciar Conceder Suministrar Servir Una vez más Este paso Nos está Reafirmando Que la mujer Tiene la capacidad De dar Amén La mujer Tiene la capacidad De dar Y a veces decimos Yo ya no tengo Para dar Yo estoy vacía Y comentábamos La vez anterior Que suele suceder Que decimos Wow Yo ya no puedo más Ya no sé qué dar Y es porque estamos Tan llenos De nosotras mismas Que por eso decimos Ya no puedo dar más Porque no hemos sido Bastiadas de nosotras mismas Para ser llenas De De Hashem Llenas de lavacados Y eso necesitamos Para dar Y ya vamos a comprender Porque esto es bien importante Entonces Titén Dar Afirmar Conceder Alzar Entonces Dice Se levanta Aún en la adversidad Para dar Aún en los momentos Más difíciles Y complicados Ella tiene la capacidad De Dar De conceder De proveer Pero la pregunta ¿Qué es lo que va a proveer? ¿Qué va a dar? Otra En otras palabras Que hemos sido dadas Hechas Para dar Y la cuarta palabra Es Terez 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 La misma raíz Terez Significa Alimento Significa también Provisión Vamos a esperar Vamos a esperar Por ahí Y a mí me llamó La atención Una palabra Comida Algo Roto ¿Qué tiene que ver Alimento Con algo roto? Cuando entendemos La raíz ¿Qué tiene que ver Alimento Con algo roto? Buena pregunta Y por eso La importancia De estudiarlo A profundidad Desde la perspectiva De cómo fue escrito Originalmente Las palabras En hebreo Las escrituras No fueron dadas En griego No fueron dadas En español Ni en latín Ni en mandarín Ni en chino Ni en portugués Ni en inglés Fueron escritas En hebreo Originalmente No conforme El tiempo Que fueron danzas Desde las traducciones Y las transliteraciones Pierden el sentido Pero dice la Torah Paraos en el camino Y preguntad ¿Cuáles son Las sendas antiguas? Y las sendas antiguas Son en efecto Estas Ir y volver A lo original ¿Qué quiso decirme? ¿Qué quiere decirme La Dabar? Entonces Me llama la atención Como esa palabra Algo roto ¿Qué quiere? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué nos quiere decir? Vamos a ver una imagen La del niño Con la mamá Y todos vamos a ver Esa imagen Algo roto Como un fragmento Cuando vea la imagen Usted va a empezar A captar ¿Cuál es el mensaje? ¿Se escucha bien? Vamos a ver la imagen Ahí está la imagen Vamos a dar tiempito Que aparezca Ahí está Ven esa mamá Como tiene su falda Con agujeros Y como el niño Tiene su pantaloncito Su camisita Y su mochila Con remiendos Y esto va para los hijos También Y es que cada vez Que mamá hace algo Que la mujer Hace algo En casa Ella está entregando Una porción De sí misma Se está desgarrando Se está desprendiendo De algo Así sea sencillo Lo que está haciendo Ella tiene la capacidad De dar de sí misma A los demás Y a los que le rodean Y muy pocos A veces se dan cuenta De esto Cada detalle Que en casa hay Que mamá ha hecho Que la mujer ha hecho Es un rasgo de ella Es algo de ella Es algo que ella se arrancó Que ella dejó De sí misma En ella Muchas dirán Si tienes razón He dejado de comer Por darle He sacrificado De mi tiempo He dejado de bañarme Por ir a traer Por ir a dejar Por hacer Por cocinar Por hacer tal cual cosa Y entonces En esto Lo que está representando Es que ella está dando Algo de sí misma Algo que desprende De sí misma Para dar a otros Arranca algo de sí Para construir Y edificar Hijos que ustedes Están ahí Aún adultos Esa mujer Esta Esa Esta varona Ha tenido Que arrancar De sí misma Para dar ¿Qué capacidad más enorme Más bella Más preciosa Es la que El abacado Nos ha dado Y entonces Y entonces Si nosotros Venimos Y Y Y Y analizamos Bien Esa palabra Taraf Que significa Arrancar o tirar A pedazos Hoy sí Podemos analizar De forma completa Toda la frase Desde la óptica hebrea Desde la óptica hebrea Como fue escrita La escritura Pero yo les pregunto Lo voy a decir ¿Qué sería entonces Todo lo que está diciendo Que la mujer Que la varona Tiene la capacidad De permanecer De pie Aún en la adversidad Dando de sí misma Y proveyendo De sí misma Renunciando Y arrancando De sí misma Para dar a otro Yo les pregunto A los que están Ahí al otro lado Si usted quiere comentar Hágalo con libertad Y a los que estamos acá ¿Qué pensaba usted Cuando lo leía? En la forma tradicional Ah Solamente dice Se levanta cuando Uno es de noche Prove comida Y toda la vida Lo mismo rayado ¿Verdad? Ah Es una mujer Muy esforzada Que la noche se levanta Muy muy esforzada Sí Sí Pero la profundidad De ello Está diciendo Que aún en la adversidad Se mantiene Es decir El abacado Está haciéndonos Que nos demos cuenta De ese valor Que va más allá De simplemente Levantarse de madrugada Y dar de comer Realmente No se está refiriendo Solamente a la parte física Y hoy si vamos a entrar En materia ¿A qué se está refiriendo? No es solamente A la parte física Del alimento De dar de comer Ración Que da los frijolitos Da la crema El quesito Y el huevito Y el huevito ¿Qué es? ¿Qué es lo que está dando? Está dando De sí misma En cada acción Que hace En cada cuestión Que está haciendo Pero bien Voy a pedirle a las mujeres Que están en sintonía Y aún A las Eshed Hail Solteras Van a repetir Conmigo Vamos a decir Digamos Yo soy Un abacado Yo soy Un abacado Amén Yo soy Un abacado Y decíamos Que la letra Abacado Con la que inicia El acróstico Con la que inicia Este pasú El abacado Su significado Es Gancho ¿Qué más? ¿Cuáles eran Los significados? Clavo Vínculo Unificación Y Conexión La letra Abacado Su función Principal Es la de unir Dos partes Dos frases Que una Entre ellas Y también Tienen la capacidad De transformar ¿En qué? El tiempo Transforma El tiempo Y si yo digo Yo soy un abacado Y allá El Kadosh Berukhu Me está diciendo Que yo soy un abacado Que mis cualidades Al comenzar Esa descripción De la Eshed Hail Comienza Con un abacado Me está diciendo Que con todas Esas virtudes De permanecer Firme Aún en la adversidad Dando De mi misma Renunciando Y arrancando De mi misma Para proveer A otros Significa Que yo soy capaz De transformar Y voy a transformar Vidas Y voy a transformar A los de mi casa ¿Vamos a pasar Momentos difíciles? Sí ¿Complicado? Oh Sí Claro que sí Y vamos Que estás A llorar Amargamente A veces En silencio Otras veces Vamos a buscar Refugio En alguien Pero usted Es un abacado Y ahí donde está Usted Se vuelve Una mujer Firme en la adversidad Que transforma Pero no a la fuerza Y eso vamos a aprender hoy La abac dice que su cualidad Es la de realizar una conexión Una unificación De crear un vínculo Si yo soy una bab Yo tengo la capacidad De crear ese vínculo ¿Pero entre quién? Entre el Kadosh Baruj Hu Elohim Yahweh Y la familia Ahora entiende Por qué la mujer Es más perceptible A la voz de Elohim Porque ella trae Los destinos En su naturaleza Cuando fue creada Porque Elohim Así nos hizo Y como veíamos Al inicio Del estudio De Sheth Jail Veíamos en las letras Que en todas Está contenida La Yod Y la Yod Representa El Ruah HaKodesh O sea Yo estoy más cerca La varona Usted Amada Ajot Elisheva Ajot Cristal Nathalie Mi ajot Este Celia de Morán Ustedes Aide Mi ajot Angélica Estamos más cerca Mi ajot Le sed De Rogel Nicole Natacha Lorenita Cada una De ustedes Tenemos Esa capacidad Y está en nosotros Por eso Escuchamos Más fácilmente Que el hombre El llamado Y la voz Por eso Se nos vuelve Más fácil Alinearnos Muchas veces Al propósito Y entendemos Más prontamente Qué es lo que quiere Decirnos el Lava Por eso Es más fácil No El hombre Tiene que razonarlo Pero nosotros Dice que no Porque nosotros Estamos más de cerca Nosotros somos Lava Que logra Establecer Esa conexión Y logra Como decía Ahí Fragmento Es la última palabra Que leíamos No Es como un fragmento Que tenemos La capacidad De bajar Los diseños De los Shamaim De los cielos Bajar Las promesas Bajar La davar Bajar La revelación Fragmentarla Es decir Usted tiene La capacidad De discernir De separar Y decir Esto necesita Mi familia Esto necesita Mi hijo Usted tiene Como este ojo De águila Esta óptica Más afinada Más aguda Para decir Él necesita Esta palabra Lo que él necesita Es hacer Tanit No Lo que ella necesita Es hacer Tecugá No Él necesita Certicú No Aquí lo que necesitamos Es una buena liberación Estamos captando Mis amados Por eso mismo También Al hombre Muchas veces Se le es más difícil Mantenerse firmes Porque la firmeza Ha sido dada Para mantenerse En la adversidad A la mujer Y mire Y escuchaba algo De un personaje Muy especial Mis respetos Para ella Que está en esto También De las raíces hebreas Ella es muy cómica Para dar la Torah Y decía No hombre No se ha fijado Usted dice Que la mujer Es aún Sin el esposo Cuando se lo propone Sale adelante Y saca adelante A sus hijos Y bien profesionales Y no necesita De un esposo Muy pocos Los hombres Que logran sacar A sus hijos adelante Contaditos Es la mujer Porque es la mujer La que le ha sido dada El mantener firme Aún en la adversidad Y la que tiene La capacidad De desmenuzarse De fragmentarse Para dar a los ojos Y vemos mucha Mamá luchona Y vemos muchas madres Que sacan adelante A sus hijos Entonces Si en algún momento De nuestras vidas De tu vida Has dicho Yo no puedo más Permítame decirle Que eso no es así Si puede Si puede Y si vas a poder ¿Sabes por qué? Porque Elohim No se equivoca En los diseños Que él ha establecido Amén Amén Ok Entonces Decíamos Que lo que conecta A lo de Elohim Lo hace la mujer Lo conecta Lo desglosa Pero además No solo conecta Sino que se levanta En la adversidad Da en porciones Pequeñas Ellas mismas Se desglosa Desglosa Lo que baja De los cielos Lo arranca De sí misma Lo da en porciones A su familia A sus hijos Y aún a su propio esposo Ella se vuelve A veces En una provisión Espiritual Wow Sí Tal vez Algunos de los Que estén conectados Los que vayan A escuchar Y los que estén acá Diga Mire ¿Y cómo es esto? Pero si mi esposo Aún no está Como esa cabeza Que yo deseo O no cuento Con un varón Esta conexión De la que estamos Hablando Mis amados Va más allá ¿Qué implica entonces? Oiga bien ¿Qué consideramos Que nos conecta Como familia? Ejemplos ¿Qué consideramos Que nos conecta Como familia? Oiga bien Por acá El varón Que está acá Dijo que hay algo ¿El qué? Dice la hora De comer Vamos a ver acá ¿Qué podría ser Para ti Que algo Establece Conexión Entre Entre la familia O establece conexión Entre papá E hijos Mamá E hijos O entre hermanos Ella dice La hora de jugar La hora de platicar La hora de platicar Pero es El Shabbat ¿Sabe? Esto vamos allá De una conexión física Shabbat Shabbat Shalom A nuestro David Castro Un enorme Shabbat Shalom Un saludo Kadosh En nuestro Kadosh Baruch Hu Estamos aprendiendo Sobre Mishle Un espacio Un espacio Que me ha concedido Mi amado Para aprender Sobre Mishle 31 Estamos en el Paso 15 Aprendiendo Sobre Esas Tualidades Y lo que El Abba Kadosh Baruch Hu Quiso decir Con respecto A la varona La Shabbat Shalom Amén Sea bienvenido Mira Entonces ¿Qué realmente Es lo que conecta? ¿En qué momento Nos convertimos En esa varona? Y siempre Lo van a Aquel Que le falta Un poco de revelación Se va a enfocar En lo físico Ah Cuando comemos Cuando jugamos Cuando hacemos aquí Esto verdaderamente Es simplemente La cotidianeidad Que se da Porque el comer Usted lo va a hacer Hoy Mañana Pasado mañana Solo O con alguien más Y no necesariamente Está creando Un vínculo Una conexión Con alguien Realmente Establecer Un vínculo Una conexión Con alguien Va más allá Pregunta Para las solteras Las solteras Solteras ¿Logras Realmente Conectarte Con los que vives Con tus padres Con tus hermanos Con tus abuelos Con tus tíos Aún como Soltera Independiente Tu situación Consideras Que estás Haciendo Esa conexión De la manera Correcta Los solteros También Estamos haciendo Esa conexión De la manera Correcta La pregunta Realmente Es ahora Para todos Y pregúntese Quiero realmente Pregúntese Ahí donde está Repita conmigo Quiero realmente Ser Esa Va con la que Esté cerca Del oír Y haga Conexión Con los míos Pregúntese Usted Sí o no Sí la respuesta ¿Sabe qué? Lo importante Para establecer Una conexión Es que empecemos A recibir De la vallagua Eso es lo primero Pero quizás Hemos sido llenos De afán Estamos siendo Llenas de preocupación Las solteras Sus estudios ¿Qué voy a hacer En la universidad? ¿Qué voy a hacer El día de mañana En el bachillerato? ¿Qué voy a hacer Ahorita que estoy trabajando? ¿Qué voy a hacer Con mi futuro? Pero no estamos Siendo llenas De El abacado Lo que menos Estamos siendo Es llenos De él Entonces ¿Qué estamos dando? Estamos dando Fragmentos rotos Pero ¿De qué? Diseños ¿De qué? Estamos dando ¿Qué implica Entonces Esa conexión ¿Qué acciones Cotidianas Hacemos O deberíamos hacer Para conectarnos? Pensemos Y meditemos Cada uno ¿Cómo nos estamos Conectando? ¿Qué requiere Esa conexión? Claro está Que toda buena acción Ayuda A establecer Una conexión Y que esto requiere Un proceso Y un entrenamiento Algo que necesitamos Hacer constantemente ¿Sí o no? Amén Pero acá Vamos a hablar De los rasgos De carácter Y la disciplina Que necesitamos Trabajar Y desarrollar Y vamos a ver En Yajanan 321 Vamos a ver Qué dice Yajanan 321 Así es Ajot Cristal Ajot Elisheva Ustedes Son una Vav Así lo estamos Creyendo Son esta Conexión Esta vinculación Entre Elohim Y sus hijos Entre Elohim Y su familia ¿Sí? Excelente Dice Yajanan 321 Pero todo el que hace Lo que es verdadero Viene a la luz Para que todos vean Que sus obras Son realizadas ¿Por quién? Por Elohim Amén Y si son realizadas Por Elohim Porque usted ha venido A la luz Usted ha sido llena De Elohim Sus acciones Van a contener Fragmentos De lo que ha recibido De la vaca De Shbarujú Bendito sea su nombre Amén Pero ¿Cómo se logra? Solamente en la medida Que somos más disciplinados En esas buenas acciones En esa medida Entonces ¿Qué rasgos Para volverme Esa Colosenses 312 Bebacashah? Luego vamos a ver Galat Galatas 522 Galayú Vamos a ver Colosenses 312 Por lo tanto Como el pueblo escogido De Yahweh Kadosh Tiernamente amado Revístanse con Sentimientos de Confasión y bondad Humildad Gentileza Y Ay que cuesta Mire La tradicional Y la típica Llega el hijo O la hija Aún el esposo Y fíjate Te quiero enseñar Tal cosa ¿Qué? Espérate Te la van a los trastos Mira Fíjate que Mamá Ahorita voy Espérense Ay me acaba de estar hablando Es que mamá Solo te quiero Otra vez Solo te quiero Sí dale Y estamos afanadas Y hasta le decimos A los hijos Que está Hable Si con que te vuelva A ver Yo te estoy Escuchando Con que te vuelva A ver No hago nada Estudiando esta enseñanza Aprendí que se hace mucho Y se hace demasiado Y se hace bastante Porque cuando volvemos A ver a nuestros hijos Volvemos a ver A nuestros esposos A los ojos Dejamos lo que estamos haciendo Y volvemos Le estamos diciendo Tú eres importante Pero además Estamos llenando Sus corazones Estamos llenando Su alma Estamos mandando Un mensaje a su vida A su corazón O de pronto El niño solo quería decir Oh bueno Se da el caso Es que quiere ir a hacer pipí Y que le cuesta ir al baño Pues Y necesita Decime para ir al baño Sí Él quería ser Partícipe De ese momento Importante para él Porque para él Somos su mundo Para ella Somos todo su mundo Hacernos saber Si es un momento Importante para él Que nosotros somos parte Y luego Y solo eso Para eso me querías decir Para eso querías que te vieras Para que me dijera Vaya si usted ya puede ir al baño Ay coma pues No hay que fíjate que Y no hablan Hasta que no lo volvemos a ver No estamos estableciendo conexión No estamos siendo esa babidonia Necesitamos volvernos esa babidonia Otro caso Que no ves que estoy trabajando Escribimelo mejor No me estás llamando Mira que estoy ocupado Espérate luego Y pasa ese luego Luego ya te voy a poner atención Ya te voy a escuchar Ya voy 50 mil veces 50 mil veces Y entonces nuestros hijos Nuestras familias Están creciendo Fuera de conexión Con nosotros En su mundo Con su neshama Con su alma Bastilla Porque no fue llena Ni siquiera De la atención De papá o mamá Y menos Del abacado De la bayahue Que dice Galatas 5.22 Pero el fruto del ruah Es amor Timjá Alegría Shalom Paciencia Amabilidad Bondad Fidelidad Humildad Dominio propio Nada en la Torah Está en Estamos ahí En contra de estas cosas ¿Por qué paciencia? ¿Por qué benignidad? Porque tenemos que aprender A darnos de nosotros mismos Y no es fácil Porque aún en el cansancio Aún en la adversidad En los momentos difíciles De verdad Aún en los momentos más difíciles Mire que tremendo Tenemos que aprender A dar de nosotros mismos Porque nos necesitan Carlos Steven Qué gusto hijo Poder saludarte Un saludo ¿Dónde está? Carlos Steven En Chalchuapa En Chalchuapa Dice Shalom Amén Amén Que así sea Un abrazo enorme Vamos a Primera de Kefa 3.8 Primera de Kefa 3.8 Y luego vamos a ir a Galatas Nuevamente 6.2 Y vamos a ir cerrando Primera de Kefa 3.8 Finalmente Todos ustedes Sean de una Solamente Y sentimientos Amense como hermanos Amén Y sean misericordiosos Y tengan en la mente La Pero dicen misericordiosos Cuando nosotros Dedicamos ese tiempo Dejamos lo que está a un lado Por volverle a ver Por qué está hablando Estamos siendo misericordiosos Es porque algún mensaje Quieren dar con la mirada Un mensaje quiere ver Que nosotros Identifiquemos en su rostro Eso se llama Un lenguaje corporal Aquellos que han estudiado psicología O han estudiado Este La lectura del rostro De los gestos Sabrán que eso se llama Gesticulación Sabrán también que eso se llama Lenguaje corporal Y cada Ademán Cada movimiento Cada gesto Dice Mucho Mucho Galatas 6.2 Galatas 6.2 Amén Soporten las cargas El uno del otro De esta manera Estarán cumpliendo El verdadero significado De la Torah La que Mashiach Sostiene Es decir Es que ya me tiene cansada Ya me tiene cansado Con tanto Dale, 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 dale Ya me tiene cansada Ya me tiene cansado Es que lo mismo Me estaba de decir Si no importa Cien veces te lo va a decir Pero tú tienes que escucharle Amén Doscientas veces lo va a decir Pero usted tiene que volver Escucharle Y mirarle a los ojos Para poder establecer Esa correcta vinculación Veamos que dicen Las escrituras De la conexión De la BAD Colostense 2.19 Colostense 2.19 Dice Ellos se equivocan Al no sujetarse De la cabeza De quien todo el cuerpo Recibe provisiones Y siendo mantenido Unido por las coyunturas Y ligamentos Crece como el Abayahue Desea que crezca Si la mujer La varona No está sujeta Al Abakadosh Baruj Hu No está siendo llena De lo Inyagüe Que dice Que está equivocada Porque nos está sujetando A él De quien todo el cuerpo Recibe provisiones A la provisión De la familia Va a venir En la medida Que nos sujetemos ¿A quién? A la Abakadosh O sea No podemos pretender Que haya Corazones tanos Hijos Con corazones llenos Familias restauradas Si nos hemos sujetado A la cabeza Que es el Abakadosh Baruj Hu Así de simple No vamos a cumplir Ese propósito De estar sujetos Dice O perdón De cumplir Con que esté Hay una provisión Completa Y haya una unidad Si no hemos Estado sujetos A la Abakadosh Amén Amén Entonces Veamos que dice Efesios 4.16 Efesios 4.16 Y luego vamos a ir Al 2.18 Bajos Amba Excelente Ahí fue el micrófono Fuerte Para que escuchen Nos aginca Están al otro lado Así Amén Cuando su control Todo el cuerpo Está siendo ajustado Y mantenido Unido Con la ayuda De todas las Conjuncturas Y cada miembro Actuando Para cumplir Su función Así es Como el cuerpo Crece Y se edifica Así en la mano Amén Amén Creo que esto Nos lo deja Bastante claro ¿Verdad? El mismo se explica Bajo su control ¿De quién? El control De la Abakadosh Baruch Hu De nuestro Elohim Abayahue Todo el cuerpo Todo el cuerpo Está siendo ajustado O sea Cuando se ajusta ¿Qué significa? Que se van acoplando Las piezas ¿No? Que se van uniendo Y mantenido Unido O sea Hay una vinculación Hay una unidad Hay una conexión Con la ayuda De todas las Conjuncturas O sea Dice Y cada miembro Actuando Para cumplir Su función Todos entonces Al final En la familia Aún el más pequeño Es importante En la familia Y a veces Los chiquititos Nos dan Tremendas lecciones A veces El chiquito Nos enseña Prontamente Lo que es Pedir perdón O el chiquito Nos enseña Así rápido Lo que es El arrepentimiento La humildad A veces Los chiquitos Tienen tanto Que enseñarnos Y uno dice Pucha Y casi fuéramos Como estas hipóteses Y bueno Y se acaban De dar duro Entre hermanos Pero a los 10 15 minutos Ya andan jugando felices No Pero los adultos Nos damos duro Y ahí pasa Dos, tres días Y no se quiere hablar Todavía Y van guardándola Ahí Ay así dice Nuestra Jot Mira dice Los niños Hacen hierbas amargas Y es cierto Porque ellos Tienen bien claro Ese principio Verdad Sin saberlo El La familia Y el matrimonio Es un constante Perdonar Y un constante Olvidar Y hay que pasar Inmediatamente En la página ¿Viene que bonito? Y entonces Ahí cumplimos El precepto Como dice Decía anteriormente Soportándonos Unos a otros Y dice acá Pues de esta manera Cumplimos La función Así es como El cuerpo crece Y se edifica En Ajaba En amor Efesios 2.18 Y ya vamos A ir cerrando Noticias Vamos a ver Ahí como caigo No cuadro mucho Ahí la dejaron A media El paso Bueno Efesios Dije 2.18 Vamos a decir Cierto Arriba Veamos Arriba No me parece Que esté Pero Veamos Dice 2.18 Noticias Que por medio De él Ambos Tenemos acceso En un rúa Al padre Ahí está En un rúa No hay conexión Cuando hay vinculación Cuando hay unidad Entonces Valga la redundancia Hay ejad Hay unidad De rúa Pero dice la Torah Que una casa dividida No No prevalece Entonces Para que la casa Prevalezca Necesita la mujer Volverse Estaba Firme Aún en la tempestad Y mire Que eso es bien difícil Porque a veces Como veíamos La imagen Volvamos a la imagen Como se ve La imagen De la mamá Con el hijo Ahí está Cuán difícil es Porque viene la mamá Y dice Pero mira Cómo estoy yo Estoy dañada Yo estoy rota Cómo puedo seguir dando Si ya hasta hoy Los tengo Pero la mujer Tiene la capacidad De fragmentarse De incluso Bajar los diseños Decíamos De bajar las promesas De bajar la davar Las revelaciones Del abacado Esberujú Hacia la familia Para aumentarlos Y dar la porción Que corresponde A cada uno Aún Que ella tenga Que arrancarse De sí misma Para dar A los demás La provisión ¿Cómo vamos A prevalecer Entonces Con nuestras familias? Vamos a leer Primera de Yajanan 4.11 Amados amigos Así es como Yahweh nos amó A sí mismos Nosotros debemos Amarnos los unos a los Nadie ha visto Jamás a Yahweh Si nos amamos Unos a otros Yahweh permanece Unido a nosotros Y el amor De nosotros Por él Ha sido llevado A cumplimiento En Pregunta Si entonces Este principio No se está cumpliendo En casa De que haya Vinculación Que haya conexión Aplica hasta Para las solteras Que decíamos Al inicio Significa que usted No está Unido a A la Bahía Ahí lo dice ¿Sí? Y sabe Que en el Shabbat Uno de los Preceptos De Shabbat Es Que los Matrimonios Se unan En su lecho Tienen que unirse Más Porque en Shabbat Se abren Puertas Especiales Hay doctrinas Que dicen Que no Que eso no Porque no se que Que el Shabbat Es bien Kadoch Permítame decirle Que lo que ha sido Esto Y se hace Bajo El orden Divino De la Bahía Y que él Creó Y nació En su corazón No es impuro La sexualidad No es impura Si se hace Bajo matrimonio De las maneras Correctas Por el contrario Nos llama Que haya Unidad Y ese es uno De los secretos Que se dan Cuando estudiamos El 6 Y el 7 Y estudiábamos La BAB La BAB Está contenida En todo día I am Derechit Porque se transforma Lo físico En algo espiritual Y lo mismo Sucede en el matrimonio Esa conexión Esa conexión Física Que realiza La esposa Y la esposa Pasa a una dimensión Espiritual Y es lo que pasó Del día 6 Al 7 Hubo una dimensión De lo físico Pasó algo Espiritual Entró Al Shabbat Ven la importancia De comprenderlo De quebrea Entonces por ello Es la importancia De establecer Esa conexión Pero como vamos A Como podemos Entonces conectarnos Bueno Primero mostrando Interés por las necesidades Del otro Te duele el estómago Pero ver Venga Vení Por los gustos Ah no Es que no le gusta El morado A ella le gusta Solo el negro Con verde Pero pues Ahí dijeron Que feo Bueno E incluso Por las dificultades De cada familiar Que fíjese Que pues Si es que no logro Salir con la tarea Es que no entiendo Este ejercicio En ese momento Vení Quiero ver Si te puedo ayudar Busquemos ayuda Esas son las maneras En como se pueden Establecer conexiones ¿Qué hay De cuando La hacemos Y recibimos rechazo? ¿A cuántos No les ha pasado más Cuando tienen hijos Adolescentes? Usted con todo El afán del mundo Llega a traer El cipote al colegio Y le pregunta ¿Y cómo te fue? ¿Y qué hay de nuevo? Queriendo hacer conexión Y el cipote Ah Nada Bien O el esposo Llega del trabajo Todo bien Y yo nací como ¿Y qué hay de nuevo? Nada Ok En ese momento Es bien difícil Para la mujer Porque en ese momento Tiene que dar Aún En ese rechazo Dar de sí misma Oiga bien Aún en ese rechazo Cuando usted quiere Establecer una conexión Seguir arrancando De sí misma Y va a ir buscando La manera De establecer Esa conexión Porque dice Porque dice Que tiene la capacidad De prevalecer De estar de pie O firme Aún en la Adversidad Amén Algunos obviamente Dirán O dirán Obviamente Yo me intereso Por ello Yo hago vinculación Cuando le estoy Cocinando Yo me intereso Por ello Cuando les lavo la ropa Cuando estoy planchando Cuando hago limpieza Cuando lo visto No mi amada Eso es la cotidianidad Lo que te corresponde hacer Porque sí O incluso Esas cosas Oiga bien Las puede hacer Hasta una empleada Lo digo con respeto Pero no es ahí Donde se establece Verdadera conexión La verdadera conexión Es cuando usted Destina ese tiempo Y destina esa mirada A ver a sus ojos Y que le están diciendo Los ojos Aunque Le esté diciendo Otra cosa Tal vez el esposo Le dice No pues yo estoy Súper bien Pero usted lo mira En los ojos Y ve que el hombre Se está mirando por dentro Que el hombre Le quiere decir a gritos Míralo en el trabajo Está mal la situación Pero vamos a hacer Cabano para ello Que están despidiendo Gente En el trabajo O están Despidos Se está pasando esto Pero él le dice No pues todo bien Todo bien Sí Nada Pero cuando usted Le mira en los ojos Y toma tiempo Y usted lo ve Algo no anda bien Ahí empieza A establecer conexión No cuando le sirvió El plato de comida El plato de comida Lo sirven en un restaurante Y no precisamente La mesera O el mesero Está haciendo conexión Con su esposo No ¿Por qué cree Que hay muchas personas Que buscan psicólogos Porque necesitan Con quien conectar Para vaciarse De sí mismos Y para ver Si encuentran solución Y ser llenos ¿Por qué muchos Buscan terapeutas Matrimoniales? Porque ya están Llenos de ellos mismos Y no han logrado Establecer conexión Y necesitan Un intermediario Pero lo que ha fallado Es que la mujer Sea la baba La que baje Y llene ese matrimonio Ay, a Jod Qué duro Lo que está diciendo Somos Varonas Valerosas Como alguien me decía A la tarde No se preocupe A Jod Me dice Usted va a poder Y yo así como Ay, yo no aguanto Y me dice No, hombre Usted va a poder Usted puede Pero sí Tomemos esas palabras Para nosotros Usted tiene la capacidad El agua Así la hizo Usted es perfecta Elohim No se ha equivocado Con el diseño Perfecto Mírense Usted es preciosa Sea morenita Sea chelita Sea rosadita Sea alta Delgadita Gordita Pelo rubio Cafecito Negrito Como sea Usted es perfecta Y las cualidades Los dones Que Elohim Ha puesto en ustedes Son irrevocables Son irrevocables Y entonces ¿Qué necesitamos Para conectar? Algunos dicen Compartir la davar Celebrar el Shabbat Mire ¿Qué hay entonces De aquellas familias Que no quieren saber De Adonai? De aquellos Que ven como locura Celebrar el Shabbat Que no le dan Aceptación Al nombre Kadosh Barujú Que entonces ¿Qué hay Si existe rechazo? Usted necesita Dedicarse a ellos A empezar Mire ¿A qué? A fragmentarse Bajar Fragmentarse Y dar De la manera correcta Entonces la clave es Interesarnos Sin esperar nada A cambio La clave Oiga bien Esto va para las solteras Porque tarde o temprano Se nos van a casar Tarde o temprano Se nos van a casar Entonces La clave es Interesarnos Sin esperar nada A cambio La clave es la confianza Y ahora bien Pregunta Pregúntense todos Los que están Alrededor mío ¿Realmente confían en mí? ¿Mis padres confían en mí? ¿Mis abuelos confían en mí? ¿Mis hijos confían en mí? ¿Mi esposo confía en mí? ¿Mi esposa confía en mí? ¿Mi hermano, mi hermana confía en mí? Ahí va a preguntar Karencita ¿Vara a confiar en mí? Sí ¿Mi familia confía en mí? ¿Estamos realmente conectando? Entonces establecer mis amados Conexión Es bajar Venguar Y hacer contacto Para dar confianza Amén Un ejemplo De dar confianza Y creo que las que son mamás Se van a identificar Las que solo tienen Bebes o niños pequeños El niño De repente Quiere dar pasitos No, no, no Mi amor Te vas a caer Si te subís a esa grada No, no, no No vas a tocar ahí Porque Entonces viene el niño Y se cae Allá va la mamá Corriendo Y Ay, mi amor Te caíste Pero nunca le dice Hazlo despacio Tú puedes Tienes la capacidad No te preocupes Agárrese duro Aunque sea de arrastradita Suba la gradita Baja aunque sea de nalguita La gradita Pero usted va a aprender A bajar esa grada Rodando Dicen acá O por el contrario Se cayó Usted puede mi amor Levántese No se preocupe Usted puede Hoy se va a caer Mañana también Pero usted tiene La capacidad de levantarse Lo que estamos haciendo Es Puede hacer usted dos cosas Si usted corre Y todo le quiere Usted arreglar la vida Y solucionarle Le está diciendo Tú no eres capaz Yo te resuelvo la vida Entonces el niño Empieza a creer Crear un sentimiento De falta de confianza Y empieza a crear En sí mismo La identidad De que no tiene La capacidad Entonces no está Dando a usted Una correcta conexión Del mensaje Que dice la palabra Todo lo puedo En el abacado En Mashiach Que me Fortalece Pero Y no nos damos cuenta En el momento En que de pronto Nos hemos vuelto Mamás Va a sonar un poco feo Tóxica Porque queremos Solucionarle Todo a los hijos Porque no queremos Que tengan Sus propias experiencias Y a veces Es necesario Que aprendan De algunos golpes En la vida Para ser obedientes O para que se demuestren A sí mismos Que tienen la capacidad De superar Obstáculos Y superar retos Allí Nosotros les estamos Dando la capacidad Y la confianza De que ellos son Pueden hacerlo todo O por el contrario O por el contrario ¿Qué podría ser? De otra manera Yo le quiero resolver Todas las tareas A mis hijos No Hiciste mal el dibujo Mira a mí me pasó Esta semana Con Kelila Y yo Ese dibujo no Y ese dibujo Y ella está yendo A clase Y entonces Es que allá está más sombría Y aquí está medio sombría Y solo se me queda al final Con los ojitos así Y me dice Es que todo me lo estás reprobando Y yo me quedé Wow Es que nuestros hijos Nunca van a ser perfectos Tengo que darle la oportunidad Que ella siga cometiendo errores A que falle Y ella Al ver sus cosas Va a aprender No le estoy dando La confianza De que ella tiene La capacidad De superar eso Lo que estoy haciendo Es simplemente Reprobando Es que mira Me falta aquí Es que le falta allá Es que quitarle tinta O quitarle carbón Porque técnica de carbón Están Un shalom Shalom enorme A nuestra hot Preciosa Karen Estupinian Que bueno Que nos sintoniza A nuestra Willeisa Cruz También Bienvenidos A este espacio En que estamos aprendiendo Sobre Sheth Jail Y entonces Lo menos que estoy haciendo Es Generando Confianza Y que ella puede superar Y decirle Mira al final Todos nos equivocamos La próxima Lo harás mejor Y caemos en ese papel De volvernos Madres Manipuladoras Madres tóxicas Porque todo Queremos tenerlo Bajo control Y al final No estamos Generando Conexión Ni una Vinculación Sino que al contrario Desconfianza Y quizás Hasta rechazo Y que se levanta Como un muro Entre la familia Y entre nosotros Ellos ya no van a tener La confianza Porque Fallan en todo Amén Esto es como un ejemplo Es como un ejemplo sencillo Pero yendo más allá Con los hijos más grandes O con nuestros esposos Como decían Nos volvemos Controladoras Y sin darnos cuenta Caemos en un manejo No sano Y en un papel Y en un papel De mujeres Manipuladoras Somos llamadas A ser guías Más no Controladoras Amén Pero bueno Ahora un ejemplo Diferente A veces Estamos Que en el celular En el afán En el trabajo En los quehaceres Y total Que ni les volvemos A ver Si Entonces Estamos perdiendo La oportunidad De hacer conexión Con nuestros hijos Y todo el tiempo Nos estamos haciendo Esperar Y no nos damos El tiempo De conectar Ni siquiera La mirada Amados El contacto visual Es importante Llegar a acuerdos Es importante Dar Es de nuestras cualidades Y bueno ¿A cuánto nos cuesta Dar de eso? Es importante Que seamos Ecuánimes O sea ¿Qué significa? Que mantengamos Este equilibrio En cuanto a dar Y dar con confianza La conexión Para volver Para volvernos Esta vaga De Mishley 31 15 Que comienza Vamos a leerlo De nuevo En la fonética Bebacachá Mishley 31 15 Si yo digo Que soy vaga Yo tengo la capacidad De hacer esa conexión Créalo firmemente Créalo Dice En hebreo ¿Qué dice en español? Se levanta Un cuando es de noche Y da su porción A su casa Y ordena A sus muchachos En síntesis Y en resumen De todo Mis amados Sí La varona Tiene la capacidad De fragmentarse La capacidad De dar de sí misma Y quedar quizás En estos huecos En estos pollos Pero está bajando Algo del cielo Para transformar A su familia Para dar Esa porción Y permanece De pie Aún En la adversidad Dando Proporcionando Cerración Llenando El corazón No solo se trata De alimento físico Sino que alimento Espiritual Que alimento Que esté llenando Su Neshama Estamos proveyendo Amadas y amados Esta varona Sea de verajá Para cada uno De ustedes Y así con esta Con estas palabras Vamos a Clamar a nuestro Adonai Vamos a poner ahí ¿Ves esta Esa ¿Esta por ahí? Bien Ah ok Y alguna otra Instrumental Entonces Tal vez En derecho Ok Ah ok Perfecto Entonces Vamos a inclinar Nuestro rostro Y vamos a decirle Barujata Donay El ok Dumele Jaola Bendito eres tú Elohim nuestro Rey del universo Toda rabá Porque hemos estado Reunidos como familia Hemos estado reunidos En este día de Shabbat Tanto toda rabá Alaba Yahweh Porque ha sido bueno Porque estamos Siendo instruidas Porque aun cuando Las circunstancias Nos quieren lanzar Esas palabras De que ya no podemos Que no somos capaces Tú nos vuelves a decir Levántate mujer Levántate varona Porque yo te hice perfecta Eres perfecta Delante de mis ojos No importa que tú estés Desgastada No importa que tú estés triste Que te sientas hecho a pedazos Si así es Estás dando lo mejor de ti Estás dando lo mejor de ti Lo estás haciendo bien Una más Un paso a la vez Un paso a la vez Una más Un día a la vez Un día a la vez Abba Kadosh Bendecimos tu nombre Tu nombre O Yahweh Porque cada Shabbat Nos vienes a renovar Nos vienes a restaurar Nos vienes a llenar De ti Nos dices Cuán hermoso Es estar en tu presencia Aprender de tu palabra Y poder hacer Remaster la realidad En nuestras vidas Clamo mi Abba Kadosh Barokú Por cada una de las varonas Que van a escuchar Esta enseñanza En repetición Por cada una de aquellas Que estás sintonizando En este momento Toda rabá Por esa capacidad Que has dado Cada uno de nosotras Toda rabá Por ese valor Incalculable Que has puesto en nosotras Permítenos cumplir Ese modelo perfecto Permítenos cada día Levantarnos creyendo Que tú eres perfecto Y que nos hiciste perfecta Abrázanos con tu talit Sana cada corazón Quizá Ha habido momentos De dar Y dar Y dar Y sentimos Que nuestro corazón Está roto Y está hecho a pedazos Pero no es en vano No ha sido en vano Al contrario Todo está valiendo la pena Porque estamos cumpliendo El propósito Que tú Tú destinaste Para nuestras vidas Estamos cumpliendo Con nuestro diseño Abacadosh Bendito sea tu nombre Ahora entendemos Porque es más fácil Nuestra conexión contigo Ahora entendemos Porque a la mujer A veces le toca Dar aún más La mía extra Con la familia Con los hijos Con el esposo En lo espiritual Bendito sea tu nombre Porque nos has hecho Y decimos ahora Que somos capaces De transformar De transformar Atmosferas Transformar vidas Transformar a nuestras familias Porque tenemos La capacidad De dar vida Sea bendita Cada una de las mujeres Amén Amén Amados Así como estamos No se desconecten Seguimos ahorita Para cerrar El ceder De la apertura De la apertura De Shabbat Los dejo Con mi amado Yish Con nuestro Abad Gabriel Lazo Amén 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 Que bonito ¿Verdad? Que podamos entender Que nuestra amada esposa Es una conexión Que nos conecta Los Shammayim Con la tierra Nosotros si somos Más terrenales Nosotros nos preocupamos Muchas veces Por el que hacer Por la provisión Por otras cosas Y necesitamos Ese punto de conexión Con el Ruach Entonces nuestras amadas esposas Hacen esa labor Que bueno Que bueno Que lo podamos entender Y que bueno Que nuestras esposas También Puedan ser entendidas A veces La dificultad Es bastante En la casa Y a veces Se frustra Pero cuando Hay un Un entendimiento Del propósito Es más fácil Entender Y Amados Ahora como vemos Como es costumbre Y una muy buena costumbre Del pueblo de Israel Que es bendecir A nuestros hijos En el día de Shabbat Entonces La semana pasada La parasha Estudiamos Cómo era La verajá Que el Loín Le dejó A Aarón Para que Los hijos De Israel Y de esta manera Lo hacemos Nosotros bendecimos A nuestros hijos Que puedan ser Como Abraham Y Jacob Como los patriarcas Y que su bendición Sea grande Como la de Efraín Y Manasés Y para nuestras hijas Pues que sean Como las matriarcas Como Sara Rebeca Raquel Y entonces Y la bendecimos Con la bendición sacerdotal Con la bendición sacerdotal La Virkat Jacoaní Ahora le voy a pedir A mis hijas Mi amada esposa También bendecimos A nuestras esposas Con el Mishley 1031 Que es lo que estamos estudiando Mi amada esposa Nos está instruyendo En Mishley 31 Perdón Mishley 31 Del 10 al 31 Dime Men Dime Dime Gracias. Amén, amén. Comenzamos por nuestras amadas esposas. Bendito eres tú, nuestro rey del universo. Toda rabá, amado Yahweh, por la bella esposa que me has dado, por esta verajá que tienes de ponerla a mi lado y servirme de conexión contigo, que podamos dar ese lugar apropiado para que ella pueda ser nuestra conexión familiar. Amado Yahweh, toda rabá por su vida, es una mujer virtuosa, es una mujer llena de una varona valerosa, tiene mucho valor y se esfuerza por su familia. Da de su porción para compartir con nosotros. Se fracciona para poder darnos una parte a nosotros. Yo la bendigo en el nombre de la noche y te ruego que tú concedas todos los deseos de su corazón. Que este Shabbat pueda traer a ella todo lo que ella desea. Que ella pueda traer, que este Shabbat pueda traer a ella un nuevo comienzo, una semana bendecida, una semana de éxito. Que todo lo que se proponga salga bien, salga rápido y fácil. Que siempre, siempre, siempre se tenga a ti por compañía. Yo la bendigo en el nombre de Yeshua. Te ruego que la bendigas y la guardes. Que hagas pancer tu rostro sobre ella. Que pongas en ella paz y pongas shalom en su vida. Amén. Bien, bendecimos a nuestras hijas. Que nuestras hijas puedan ser como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Que sean madres de multitudes. Que lo que se propongan sea cumplido. Que tú prepares a un Bnei Israel para sus vidas. Que pueda continuar con el propósito que tú has destinado para ellas. Que ellas puedan ser madres de multitudes. Que todo lo que se propongan esté bajo tu plan. Que sus caminos sean iluminados con tu Torah. Y ellas sean guiadas por el otro. Y las bendigas y las guardes. Que tú hagas plotecer tus rostros sobre ellas. Que tengas rajim, misericordia y pongas de tu shalom. También bendecimos a los chicos. Que ellos puedan ser como Abraham, Isaac y Jacob. Que su bendición sea como la de Efraín y Manasés. Que puedan ser padres de multitudes. Estos chicos aquí. Ahora representa, ahora el representante de los varones. De los hijos de los varones de Barak. Y lo bendecimos en esta noche. Rogamos, amado Yahu, que tú tengas misericordia de él. Que él pueda cumplir los planes que tú tenías desde el inicio preparados para ello. Porque tú tienes planes que nosotros no los hemos visto ni oído. Ni han subido nuestros corazones. Así son los planes que tú tienes para la vida de nuestros hijos. Ahora bendecimos a este chiquito. Y rogamos que tus caminos nunca se aparten. Sino que al contrario, él pueda ser un cohen de su hogar. Y que lleve mucha verajá. Amén. Que tú los bendigas y los guardes. Que haga resplandecer tu rostro sobre ellos. Que engasaraje y pongas el sol en sus vidas. Amén. También bendecimos al varón de casa. Ahí, perdón. Ahí donde está usted. También bendiga a su amado Ishi. Por fe, declare desde acá la palabra. Desde ahí, declarelo para sus varones, para sus hijos. Y lo bendecimos de la siguiente manera. Bendito es el hombre que no anduvo en consejo de malos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la Torah está su delicia. En ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Yo te bendigo ahora. Y pido al Abba Kadosh Baruj Hu, Eloin Yahweh. Que te bendiga desde la coronilla hasta la punta de los pies. Todo lo que tocan tus pies sea conquistado. Lo que tus manos toquen sea bendecido. Y pido al Abba Kadosh que haya una palabra de sabiduría siempre en tu boca. Que te sientas con los príncipes y con los grandes. Y que sea el consejo de la Torah en tu boca. En ella medites de día y de noche. Que da el bendecido. Sean renovadas tus fuerzas. Y que tu semana sea llena de mucha verajá. Sean Yeshua Hamashia. Amén. Amén, amén. Amén, amada familia. Qué gusto haber aperturado con ustedes este Shabbat. Que el Abba los bendiga. Que el día de mañana podamos continuar. Que mantengamos este día apartado. Hoy día Kadosh. Que los esperamos el día de mañana a las cuatro de la tarde. Para estudiar la Parashah. Y para hacer Javdalah. Para pasar un buen tiempo. Hacer la separación. Que el Abba los bendiga y los guarde. Que el haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que ponga Shalom en sus vidas. Tenga misericordia. Muestre su favor. Y que ponga paz en sus corazones. Sean Yeshua Hamashia. Amén. Amén. Shabbat Shalom familia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Un Shabbat libre tú serás. Un Shabbat y gozo tú tendrás. Con danza y canto alabar. Al cielo tú subirás. La verdad hoy brillará. Vengan todos a cantar. Un Shabbat libre tú serás. Un Shabbat y gozo tú tendrás. Con danza y canto alabar. Al cielo tú subirás. La verdad hoy brillará. Vengan todos a cantar.